Roban zapatos en la zona centro de Celaya. A las 17 horas se presentó el gerente de la sucursal de la empresa Capa de Ozono S.A. de C.B., ubicada en la zona centro de esta ciudad, quien manifestó que el pasado 25 de agosto a las 9 de la mañana llegó a la tienda con sus empleados, entre almacenistas y vendedores, para abrir la tienda y dedicarse cada uno a sus labores, cuando en el segundo piso de la misma, en la parte del almacén, se percataron del desorden en las cajas de zapatos. Asimismo, observaron un boquete en el techo. Hasta el momento, se desconoce la cantidad de mercancía robada, por lo que se realiza el inventario correspondiente. Una pareja de la tercera edad perdió parte de su vivienda y cosas materiales al incendiarse su casa en la Colonia Tres Guerras. Los hechos se registraron a las 5 de la tarde en la calle Madero número 10 de la Colonia Tres Guerras. Al lugar, acudieron bomberos quienes realizaron la labor de apagar y sofocar el incendio, además de elementos de protección civil. María Redondo Cortés, dueña de la casa, salió inesa y manifestó que el incendio pudo haberse ocasionado por un cortocircuito, ya que ella y su esposo salieron a trabajar y en su regreso encontraron su casa en llamas. Jofer de taxi es detenido tras haber sido señalado partícipe de un asalto. A las 19.35 horas se tiene conocimiento por parte del Ministerio Público de una denuncia presentada por hecho por parte de elementos de seguridad pública, donde dejan en calidad de detenido a Oliverio López Ramírez, de 33 años de edad, con domicilio en la Colonia San Juanico de esta ciudad. De acuerdo a los hechos, el subprocurador de justicia en la región, Armando Ávaro Vallejo, explicó que este martes a las 12 horas elementos de policía municipal reciben el reporte de que en la plaza comercial conocida como Mega se cometió el robo a traseunte. Al arribar al lugar, una mujer de 40 años de edad con domicilio en la Colonia Santa María de esta ciudad, refirió que momentos antes iba a bordo de su bicicleta en el estacionamiento de dicha plaza, cuando le cierra el paso un vehículo de motor taxi de color verde con blanco y número económico CE-1400 y placas de circulación 155-4-EGD del servicio público, del cual descienden tres personas del sexo masculino y uno de ellos la amaga con un arma de fuego, despojándola del dinero en efectivo, siendo la cantidad de 7 mil pesos, así como de su bicicleta. Para Vianoticias, Blanca Mireles.